Vamos a hablar del transporte público, porque hay buenas noticias con el Metro Transvías. Esto era un pedido que habían realizado muchos mendocinos, porque ven que funciona bastante bien, lo usan muchos y hay una necesidad de poder estirar la red del Metro Transvías. Bueno, vos fíjate que el proyecto original, que fue un masterplan que se creó en el año 2004, tiene 64 kilómetros totales. Hoy por hoy hay 19 kilómetros y la idea es, ahora en los próximos años, extenderlo 16 kilómetros más e ir hasta la zona de Luján de Cuyo, concretamente hasta Chacras de Coria, y después hasta la zona del aeropuerto, ni más ni menos, para poder hacer una traza bien, y una trama, digo, bien larga, conectando los distintos puntos del Gran Mendoza al menos. Sumale lo que casi seguro va a ser un hecho, la llegada del tren desde Buenos Aires a Mendoza, a la estación Gutiérrez, de ahí poder usar el Metro Transvías para ir, por ejemplo, al aeropuerto, o atravesando toda la ciudad, sería un golazo. Puede ser un golazo y una alternativa muy económica para aquellos a los que se les complica viajar, tomar el tren y después seguir con el Metro Transvías, puede ser realmente muy positivo. El gobierno, este gobierno, el de Rodolfo Suárez, sabe que puede llevar adelante la licitación para esos primeros kilómetros de los que estábamos hablando, para al menos ir hasta Chacras de Coria y hasta Las Heras, en la zona del aeropuerto, pero después, por supuesto, van, a lo mejor, puedan arrancar con las obras el año que viene, en el 2023, pero es muy probable que no las terminen por el trabajo que demanda la realización de estas obras. Lo que sí fue noticia en las últimas horas es la llegada de Natalio Mema, de Estados Unidos, quien estuvo reuniéndose con autoridades del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para poder eventualmente comenzar a financiar la totalidad de ese Master Plan del que hablábamos en el 2004. De hecho, hay alguna idea de llevar el Metro Transvías hasta el departamento de Guaymallén. Para eso falta mucho, hay que seguir realizando planos y distintas cuestiones y presentarlas oportunamente al BID para que puedan conseguir el financiamiento apropiado. La primera instancia, entonces, y lo que va a suceder en los próximos días, tiene que ver con esta posibilidad de llamar a licitación y arrancar con estos 16 kilómetros. Pero seguimos hablando de transporte público, porque ayer Natalio Mema también estuvo hablando en Radio New Will sobre el tema del precio del colectivo. Recordarán ustedes que desde diciembre se aplicó un aumento de varios pesos. De hecho, hoy el pasaje de colectivo está en 60 pesos, pero prácticamente no se ha aplicado todavía la suba en las distintas unidades que circulan por el Gran Mendoza. Y esta es la explicación que da el Secretario de Servicios Públicos. Nosotros hemos firmado un convenio con SUBE y hoy SUBE es la empresa, digamos que es un fideicomiso del Banco Nación, que es quien hace el cobro. SUBE nos pide que previo a eso, una vez que tenemos el decreto, la CNRT tiene que revisar tarifa por tarifa de cada uno de los recorridos y aprobarlo. Después va a SUBE y hace el mismo trabajo. Y bueno, supuestamente entre esta semana y la semana que viene ya va a impactar en las validadoras, pero bueno, es un proceso que no tenemos ninguna forma de hablar con alguien en el Ministerio del Transporte de Nación para poder achicarlo, que la verdad no tiene ningún sentido, pero tenemos un convenio firmado, un contrato firmado y no nos podemos mover de ahí, en el cual es el proceso que cuando la Nación pagaba los subsidios que pagaba tenía sentido, pero ahora que lo que nos pagan es un valor residual no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que nos paga?